Hay que brindar un fuerte aplauso también para Gastón y todo su equipo que han logrado un espectáculo de destreza criosa fenomenal, haciendo el chakra durante sábado y domingo. Gastón, excelente lo de ustedes. Y ahí estamos. Vamos a convocar ahora al tesorero de la fiesta, el doctor Germán Isla, quien colocará la diadema. Convocamos también al presidente de la Sociedad Rural de Ayacucho, el señor Carlos Newton, quien colocará la capa, después que lo haremos, poner la diadema. Ahí está. ¿Qué gana, pocho? ¿Qué número? ¿Tiene un número? ¿La dos? ¿La qué? La cuatro, gana la cuatro. Es Superman. Bueno, y por último, convocamos a la primera princesa saliente, a Yamina Echauri, a que haga entrega del obsequio floral. ¡Gracias! ¡Gracias!